¡Adiós! 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 ¿Leifi? ¿Leifi? ¡Adiós! 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 ¡Ah, eh oh! ¡Ah, cané! ¡Púrín, boyca! ¡Ah, eh oh! ¡Sin viita, viña poika! ¡Ah, ah, ah! ¡Pá, cané! ¡Púrín, boyca! ¡Sin viita, viña poika! ¡Ué, ah! ¡Ah, eh oh! ¡Pá, cané! ¡Púrín, boyca! ¡Sin viita, viña poika! ¡Dami, boyca! Pancas poigas, tavi poigas, pú, helóide, guess I like you, darte heza, tave píl a la ama kazi, píl dí, píl uva benta, lúle lén, lúle lén, ná te lí Aeho, oo soll, nu da na na, aeho, aeho, oo soll, nu da na na, aeho Planet patrons pois こ Jeder dran, lúle lén, lúle lén, lúle lé lén, lúle lén, lúle lén, lúle lé lén, lúle lén, l principles ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!